Saludamos a Mario Lucero, que es hermano de un mendocino que tenía pensado unir Estados Unidos, si mal no recuerdo era Dallas, la ciudad con Mendoza, y lamentablemente algo pasó en México. Leí la crónica, Mario, y me llamó muchísimo la atención, te agradecemos el contacto que nos das. Buen día, y queremos escuchar justamente tu relato, qué fue lo que crees que pasó con tu hermano. Bueno, buenos días, Tano, gracias a ustedes por el contacto. Bueno, mira, mi hermano, sí, como bien leíste en la crónica, él estaba viajando desde Dallas hasta Mendoza, quería unir las dos ciudades en moto, él vive hace 19 años en Dallas, se fue de acá en el 2001, hace ya un tiempo que tenía en mente este viaje, y bueno, lo emprendió con la ayuda de mucha gente, que le propuso alojamiento en lugares, rutas seguras para hacer, y bueno, su primer parada después de cinco días de viaje fue en Cabo de San Lucas, en la casa de la ex esposa de un amigo de él, y bueno, desde... Él llegó el día martes, perdón, el miércoles, el jueves se fue a conocer un poco el lugar, con la señora, las playas y demás, y el día viernes fueron a una juntada con unos amigos, y bueno, ya de esa juntada, o sea, no... se fueron como a una excursión, una salida nocturna, unas termas, y al regreso de eso ya no tienen novedades de él. Leí que vos habías mencionado una frase de tu hermano, que él dice, ¿qué me van a hacer? Como que sospecha algo o duda de quienes lo acompañaban en esa visita, y a partir de ahí ya no... como que se pierde. Sí, 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 sí. Es así tal cual vos lo decís, por los dichos de los testigos. Mi hermano cuando regresaban, no sé qué vio o qué escuchó, que le hizo dudar de las personas y de sus intenciones, y bueno, ahí como que entró en modo alerta, digamos, y en algún momento buscó separarse del grupo. Cuando se separa el grupo, esto, como te digo, siempre según los dichos de las personas que estaban ahí, se separa el grupo y ya no lo vuelven a encontrar. Lo buscaron llamándolo, y con linternas, porque esto fue a las dos de la mañana, y bueno, ya no se tuvieron más noticias de él. Es curioso por ahí la manera en que él apareció, porque te digo, ayer lo han buscado más de 60 personas. Las búsquedas se comenzaron el día lunes, él se perdió el sábado a la madrugada, el sábado a la mañana, por horas más o menos nueve, cuando ya había sol, lo empezaron a buscar las personas que estaban con él y algunos lugareños. Y bueno, la búsqueda formal se comenzó el día lunes, con algunas brigadas, y bueno, ya ayer estaban trabajando muchas personas, estaban trabajando los militares, marina, policía, guardia civil, habían 60 personas aproximadamente o más, trabajando y rastrellando el lugar para encontrar. La moto está en el mismo lugar, eso no ha cambiado nada. Seba, ¿querías preguntar algo? Mario, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, consultarte justamente eso, las pertenencias de tu hermano, ¿dónde quedaron la moto o los elementos personales con los que viajaba? Y también si él tenía teléfono celular, si está apagado el teléfono o hay algún indicio desde ese punto. Mirá, las pertenencias de mi hermano están todas donde estaban. O sea, él se quedó en un lugar distante, a unos 20 kilómetros de donde se perdió. Ahí estaba parando en una casa, en esa casa está la moto, están todas sus pertenencias. Y fueron a acampar a este lugar, primero a un lugar que se llama Santiago, y de Santiago caminando se fueron hasta ese lugar. Mi hermano tiene solamente lo puesto, un celular que no funciona porque no tiene activado roaming. O sea, él me mandaba fotos y hablaba conmigo y con el resto de la familia solamente cuando tenía Wi-Fi. Y bueno, él tiene su teléfono con él, pero como te digo, es una cámara de fotos nada más. Y tiene eso y una linterna, no tiene más que la ropa puesta. Mario, ¿qué podemos colaborar? ¿Cómo podemos ayudar con ustedes en esta búsqueda? Y también entiendo que ya tuviste contacto con las autoridades argentinas en México y que la búsqueda es importante, es incesante. Sí, sí, es incesante. O sea, igualmente las brigadas de rescate me dijeron que lo van a buscar solamente hasta hoy, en un lugar pequeño que les quedó sin poder cubrir ayer porque los agarró la noche y ya se acaba. Ya mi hermano pasa a ser declarado persona desaparecida y a ser buscado por la policía de investigaciones. O sea, pasa a un caso ya de fiscalía. A mí me ayudaría cualquier organismo local en realidad a encontrar a mi hermano, cualquier institución argentina que se pueda organizar para esto. Si bien la búsqueda de la embajada está activada, la búsqueda que ellos hacen, o sea, el protocolo en el que ellos actúan es solamente en que las patrullas de rescate sigan trabajando, pero nada más. O sea, no es que nadie salga a buscarlo ahí de la gente de la embajada o algo, no más que eso. Entonces, yo lo que necesito es que la búsqueda sea incesante, de que se dé con el paradero de mi hermano, que se interroga a las personas que lo dieron por última vez. Ellos tienen los contactos de todos. Y bueno, para ver si también los testimonios que dieron son reales, porque nosotros nos basamos, y es lo que está saliendo en todos los medios, sobre los testimonios que ellos dieron. O sea, nadie puede verificar ahora la vericidad de los dichos. Bueno, Mario, deseamos lo mejor, por supuesto, y estamos a tu disposición y a la disposición de tu familia. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Chao, Mario. Hasta luego. Es muy intrigante realmente lo que sucedió, el relato de su hermano y este mendocino que está perdido. Allí en esta parte de México, tenía previsto ya pasarse a la parte continental, y lamentablemente eso no sucedió.